Sí, sí, sí. Claro que no. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Luego van a jugar? ¿Están en Minecraft? ¿Están en Minecraft? Sí, sí, sí. ¿Ahorita vamos a jugar? Estoy en el SG21... ¿22? No, estamos en el de... Yo soy tan pobre que ni puedo actualizar a Windows 10. Windows 10 es gratis. Windows 10 es gratis. Por eso no soy tan... Por eso soy tan pobre que... Windows 10 es caro. Es que... Es que si le hacen actualizar... Si le hacen actualizar se le va al internet al vecino y se enoja, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es que son raro. ¿Sí? Es como los papas. El Android publicando en Twitter. ¿Qué? ¿Qué quieren que publicen? ¿Ey? Jugamos... No tienen un servidor 1v1 y jugamos un 1v1. Ahora publica... Publica FK de Minecraft Windows 10. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Es APK? No hay APK. Me voy a jugar en PC, yo. Pues no tengo teléfono, soy pobre. No, no. No, sí tengo, pero no sirve. Eh, tú, tú que juegas en PC, te juego unos vuelos y si te ganan pones algo en Twitter, un tweet. Es lo que yo te diga. Va, 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 va. Y yo le doy RP, yo le doy RP. No, igual, perro. Ya veo, perdón. Te pasa... Déjame también. Qué maldito. Ahora puedes enviar party, chaval. Infecciones de un niño rata. Enviar party, pues. Moveramente compañero. Te envié compañero... Y te voy a rechar, chaval. Te vas a rechar. Ay cosita. Dios Vegetta te va ayudar. a mí que yo le doy like a todos sus vídeos, y tú no, vamos, vamos, te voy a requear la fantástica, Willyrex, fuerte, fuerte, después vas a andar llorando, su madre yo solo lloro cuando Ejeta no sube videos que pedo, nunca lloras porque siempre sube no se me dice como escape, hay muchos tipos que riele, riel gigante, hurryingwin, corre, corre, corre de correo! Proscano, ahorita está por ello, una broma, se está poniendo nervioso Madre, mía ratón, que es una broma, muy feliz. ¡¡WILLY!!! ¡Madre mía, Willy! ¡Compañero, ruuuuuh! ¡Oh, no, compañero, que tal! ¡Vamoo, vamos, vamos! ¡Soy Lava Pro, PvP! ¡Vamos, vamos, vamos! Es... 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 y si es vamos y si me distrae el estado de marco el barrio pero no es un problema pero no es un el chico y su pecho 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 en el grupo el proyecto es lo que se vive en el cobre y su hijo es pobre ¿Youtuber con un suscriptor? Soy famoso Te mandaré hate ¿Cuándo te mandaré hate? No creas que tú ¡Oh no! Uy, tantos dios canarias Por enseñarme a usar macros ¿Qué pido? ¿Qué pido, compañero? ¿Qué pido? Es muy noob y lo que pasa es que Esto te la voy a ganar ¿Qué es easy? No, no, eso es falta, eso es falta Easy win Oh yeah, viene Easy win Rekteado gamer Rekteado su margen No, no, no ¡Uy, no! ¡No, no! ¡Easy! Última, la verdad te lo decía Todo en el último Para estas verguenzas le vas a recoer Ohhhh yeah Vamoss Vamosss Rateando Gamer Tu estas gans Ohhhh A mi nadie me gana a mi nadie me gana perro, perro del mal no corras, se atoró, se atoró, ahí voy atrás requiero vivir, requiero vivir vamos, vamos, no corras, no corras, voy atrás de ti lo siento bro, disculpa no voy a decir, bueno si se, pero no te voy a decir me vas a decir que, me vas a decir que no se, uy, ok ya, recierto gamer recierto gamer oh yeah, recierto gamer vengase perro, vengase ayú fue ya, killing killing, Dios canarias ayudo Dios subido, ayúdame Wow, que pedo, que pedo Que pedo, indirectas, muy directas Directo, muy directo Oh, 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 oh ¡Madre mía, Willy! ¡Vamos! ¡Wilterflink, ayúdame! ¡Sí! ¡Sí! ¿Directeado? ¿Cuál es tu Twitter a mí? Yo no te lo paso, yo no te lo paso Espera, ¿qué tuiteo? Dime, dime, dímelo, papi Dímelo, papi Eh, vas a poner... Dímelo, papi A ver Qué rico Cuando Pruebo Pruebo Mi Popó Sabe A Pollo Uy Qué onda Uy Uy A ver Uy Qué rico No mames No mames No mames Cuando Pruebo Pollo Sabe a pollo Uy, qué rico Música Si Hombre Ya eres famoso Jajajajaja Toda vida Esto lo sea Oye sí Algo que decir A las cámaras Jajajajaja Viva, viva Vegeta Y al menos yo también te hice poner un tuit. Mira Vegeta. La revancha, la revancha. La revancha. La revancha, la revancha.